Y después de tanto tiempo, América logra una importante victoria en condición de visitante ante el Boyacá Chicó. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos ustedes. Bienvenidos al canal de Andrés Romo y a esta sección que se llama Pitazo Final. Uno por dos terminó el compromiso en el estadio de Tunja, donde América por fin logra derrotar al equipo del Boyacá Chicó. Una mala racha, unas estadísticas negativas que hoy se terminan para el cuadro Escarlata. Gana, pero hay muchísimas cosas por mejorar. No son buenas las situaciones que está demostrando el equipo de Juan Cruz Real y el actual bicampeón del fútbol profesional colombiano. Vamos a hablar de lo que sucedió en estos 95 minutos. Y es que América, digamos que tiene unas características de que en cualquier cancha y en cualquier condición y contra cualquier equipo, va a salir y adelantando sus líneas y va a salir a atacar. El Chico hizo que el América se empezara a replegar porque adelantó sus líneas también, propuso las condiciones y generó muchísimo peligro en el arco de Joel Garaterol. América, digamos que destrabó el compromiso en una individualidad de Adrián Ramos. Cuando recuperan la pelota en la mitad del campo, Adrián Ramos mira muy bien a Santiago Moreno que parecía que estaba fuera de lugar, no lo estaba y termina mandando a este último jugador un pase a Dubán Vergara y la manda a guardar. Posteriormente sale lesionado el señor Dubán Vergara y ahorita vamos a hablar de las condiciones de las canchas tan deplorables de la cancha de Tunja. Ya han salido varios jugadores de esa cancha lesionada. Después Chico sale a buscar el empate, lo consigue en un muy buen golazo de un exjugador del cuadro Escarlata. Manda un potente remate, no tenía nada que hacer Joel Garaterol y se equivoca tanto Paz como Ureña a la hora de marcar, dejaron mucho espacio en la mitad del campo, le dieron esa oportunidad de remate y al fondo de la red el empate del cuadro Escarlata. En ese primer tiempo América y Chico generaban muy pocas opciones, intentaban pero generaban muy pocas opciones. América tuvo dos, una con Santiago Moreno que se le fue y el gol de Dubán Vergara. De resto nada que ver, América no jugaba en colectivo y estaba dependiendo de lo que hiciera o Ramos o Guillermo Murillo o Chirri Murillo que habían ingresado por Dubán Vergara o el mismo Santiago Moreno. Para la parte complementaria, América digamos que cambia un poco el chip, salen otra vez nuevamente a buscar ese gol que le diera la ventaja al cuadro Escarlata pero digamos que se demora un poco. Chico se estaba defendiendo bien, ya había cambiado, ha hecho unos cambios el técnico que no le funcionaron, eso le permitió a los laterales del cuadro Escarlata salir un poco más como es el caso de Cristian Arrieta por la banda derecha. No lo hizo tanto Héctor Quiñones en su banda izquierda, hace rato no jugaba y digamos que le costó un poco adaptarse, lo bailó mucho tiempo el jugador Valente de Chico pero eso digamos que le va dando confianza a este jugador Héctor Quiñones que es un buen jugador. Y nuevamente cuando tenían contra las fuerzas de América un remate que sale jugando el cuadro Escarlata queda en un rebote y Santiago Moreno. Otra vez un gran pase para Jesús Cabrera y este define de gran manera y América se pone por delante y termina ganando el compromiso. Sin embargo América sufrió demasiado para poder conseguir estos tres puntos figura Joel Graterol, figura Santiago Moreno. Uno por evitar que el arco de la América cayera nuevamente, tuvo muy buenas atajadas hoy Joel Graterol y el otro por poner los pases de gol que terminan dándole la victoria al cuadro Escarlata. Y ahora el tema de la cancha. Vergara sale lesionado, tal vez una molestia de una fatiga muscular o alguna situación en sus piernas por el tema de la cancha. La cancha no estaba muy buena. Recordemos que días atrás también había salido un jugador del Deportivo Cali lesionado como es Juan Camilo Angulo y todavía está en proceso de recuperación. Y posteriormente en este mismo partido sale lesionado el que había ingresado por el lesionado, Guillermo Murillo. Hay que ponerle también un poquito más de cuidado a esta situación porque para algo la gente está pagando un canal premium y el ente privado tendrá que también meterse la mano al río no solamente a las localidades ni los alcaldes de las ciudades ni la presidencia sino también la entidad privada meter un billete para que las canchas puedan permitirle a los equipos hacer un buen fútbol. En su momento el Nacional se quejó de la cancha. Hoy América yo creería que también se complica un poco. No puede hacer ese fútbol de toque en conjunto tampoco porque América lo que intentaba era pelotear porque la cancha no lo permitía. Eso es lo que tenemos que hablar de este compromiso. América vuelve a la victoria ante el Boyacá Chicó. Ya lo había hecho en una oportunidad. Fue en 2004 cuando este equipo se llamaba Bogotá Chicó y precisamente fue en el estadio Nemesio Camacho Campín donde pudo conseguir la victoria el cuadro americano ante Bogotá Chicó y ahora lo hace por fin en Tunja donde ya este equipo se conoce como Boyacá Chicó. A todos ustedes muchísimas gracias. Nos vemos y nos escuchamos en una próxima oportunidad. ¡Chao!